Un recurso de protección en contra del titular del Ministerio de Salud, Enrique París, ingresará en las próximas horas la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud. La acción legal tiene su sustento a partir de la vigencia de la cuarentena aplicada el pasado 21 de noviembre por la autoridad debido a los altos índices de casos por COVID-19 y el consiguiente estancamiento de la economía local. Una medida que busca revertir el confinamiento en que se encuentra la ciudad cuya actividad productiva ha sufrido los efectos de la pandemia desde el mes de marzo. Decidimos interponer un recurso de protección en las próximas horas ya que una cuarentena afecta gravemente no solamente la parte económica sino también igual la dignidad y la parte humana de la persona. No podemos soportar que esta cuarentena que ya vamos a cumplir 15 días pueda llegar casi a la Navidad, próximo a nuestras vacaciones, al periodo estival. Eso sería un tema lapidario para el comercio y el turismo ancuditano. Hoy día la gente quiere trabajar, lo único que quiere es ser digno en su actividad económica. Por tal motivo nosotros conversamos con el estudio jurídico y tomamos la decisión de entreponer este recurso contra el ministro de Salud, el señor París. En el sentido de que ya tenemos en nuestras manos los protocolos que se están haciendo para que el comercio pueda abrir. Eso ya está aprobado por la Asociación China de Seguridad, está aprobado por la Serenidad de Salud y esperemos que prontamente puedan los comercios de alguna forma poder abrir en cualquier fase. Por otro lado también queremos ver, de alguna forma pedirle a la autoridad la explicación de por qué mantiene un cordón sanitario en este momento en Chacao. Nosotros no creemos que sea de alguna forma de importancia. Más bien necesitamos que ahí se hagan exámenes rápidos, que pueda haber flujo en traje y salida de personas. Ambos dirigentes hicieron ver la importancia de avanzar de fase para asegurar el reinicio de las actividades de los rubros del turismo y comercio de menor escala que debido a esta crisis se han visto perjudicados por la reducción de divisas económicas.